¡Ya! ¡Estamos de vuelta! ¿Te enchufaste Rogelio Roja o no? Ahí está, tecador, muy bien, vamos. Un, dos, tres abdominales, vamos, vamos. Bien, vamos Rogelio, vamos Rogelio, vamos Rogelio. Tú puedes Rogelio, ven, bien, bien, bien. Abdominales le dije, gracias, son tiburones, están como la pía. Entonces, amigo mío, ¿a quién le va a cantar? A José Aravena. A José Aravena, venga para acá José Aravena. ¿Usted no tiene problema que le canten? Depende, pues depende porque a veces se le pasa la mano a Rogelio. A veces se le pasa la mano, usted le hace lo mismo que le hizo Miguel Alejandro Garcés. Aquí está la música y esta es la canción de Rogelio para José Aravena. Un, dos, tres, ¡eh! Es campeón nacional. ¡Ya! Aravena es un cheerleader, es un cheerleader. Aravena es un cheerleader, es un cheerleader. ¡Chos! ¡Esto será la pena de la murida! ¡Vamos, hombre! ¿Qué es eso? El público se entusiasma con Rogelio. Se cree rubio, moreno, a todos trata de primo, es boca suelta y enojón. Reparte folletos con su opción, con Juan José el sacarro, y esta frase inventó. Sola, sola, sola. ¡Vete! José Aravena es un toco de Ansen. ¡Vota por Aravena! ¡Vota por Aravena! ¡Vota por Aravena! Pues eso dice, José Aravena ahora está más humilde, José Aravena, y dijo que Rodrigo Díaz no lo pasa, que se dedica a la actuación en lo caranza. Se le perdieron los lentes de contacto, ahora anda Piti por andar carreteando, hija Maraya, eso es verdad, dice que esto fue el solarin vertical. A ver, Rodrigo Díaz, revisemos la letra, venga, hola, hola Rodrigo Díaz, revisemos la letra, él trabaja de Gogo Dancer, le gusta Madonna, trabajo de Gogo Dancer, pero no me gusta, ¿qué es lo que hace un Gogo Dancer? Música Electrónica, Río Un Cubo. ¿Gogo Dancer? Gogo Dancer, sí, trabajo... ¿Cómo baila un Gogo Dancer? Eso es como un Marte femenino, ¿no? Hay que dejarse, no, no es Marte femenino, hay que dejarse llevar por la música electrónica, nada, Río Un Cubo. Déjate llevar. Pero hay una banda así como medio de pedido soltero, ¿no? ¿Eso es Gogo Dancer? ¿Cómo que no? ¿Viste que sí? ¿O es música electrónica? ¿Viste? Pero te estáis sacando la ropa, eso ya es striptecero, ¿eh? Es que dejas sellar por la música electrónica y uno tiene que hacer lo que uno quiera, ¿no? Ah, ya, yo digo lo mismo, flaco, yo la escucho a rabiar y me dejo llevar. ¿Le gusta Madonna? No. ¿No le gusta Madonna? No me gusta. ¿Quién es lo que le gusta? Me gusta Carly Minoy, me gusta Mariah, Celine Dion. Ok, Mariah, Celine Dion. ¿A ti no con una garota en el municipal? No. ¿Es verdad? ¡Es verdad! ¡Sí! ¿Y qué garota? No, no, no. ¿Cómo se llamaba ella? Mentira, no, son mentiras, son mentiras. ¿Cómo se llamaba ella? Nombre. ¿Ah? Garotinha. ¿Cómo se llamaba? No lo sé. No, no. Entonces, ¿por qué dijo que sí? No, porque es verdad. Ah, ya, es verdad. ¿Usted sabía eso? No. ¿No? Sí, sabía. Sabía. Colecciona relojes de arena, figuras egipcias. ¿Es efectivo? Sí. ¿Cuántos relojes de arena tiene usted? Como 150. ¿Cuántas figuras egipcias tiene? Como 4.500. No me diga. Qué bonito. Vive en Renca. Sí. ¿Y es de aeróbica campeón nacional? Sí. Sí. ¿Cómo es el campeón de aeróbica? Sí, soy campeón de aeróbica. Mira. Sí, pero eso es como show leaders. No, es aeróbica. Aeróbica. Muy bien. Aquí estuvieron los campeones nacionales. Él dice que es puro glamour. ¡Vecina! No, no, por favor. Oye, ¿podés poner una música doc a lo que estamos leyendo? Porque en realidad esa música no tiene nada que ver, viejo, ¿no? ¿Ah? Musicalizando en el planeta árabe. Señor, ¿es efectivo que usted se cree europeo rubio? No, no me creo europeo. Soy chileno de la Sibien. Pero se cree europeo rubio según Rogelio Rojas. Sí, es verdad. Sí, señor. Yo lo escuchaba a usted decirle primo a todo el mundo y usted que es europeo. Yo soy primo de nadie. No. Solamente de la Bárbara Peláez. Que díganle que no rete más a Miguel Alejandro Garcés. ¿Cómo lo reten? ¡Eh! ¿Por qué manera de retarlo? ¿Hasta cuánto? Este otro aguanta que lo reten. Es boca suelta y enojón. No soy boca suelta. Solamente digo las cosas en la cara. ¿Eso es boca suelta? No, no es boca suelta. Eso es ser sincero. O sea, pero los sinceros... ¿Hay sinceros que son boca suelta? No, pero yo no soy boca suelta. Soy sincero. Pero hay sinceros que son boca suelta. Yo no soy sincero. Ah, no eres sincero. No es sincero. Muy bien, gracias. Reparte folleto con su opción, con Juan José. ¿Es verdad? No, repartí folleto con mi opción, sí. Pero lo que pasa es que me agarré con el Juan José un día. ¿Por boca suelta? No peleando, sino que en el casino no tengo un buen encontro. Usted que tenga una diferencia de opinión con alguien, qué raro. No lo creo. No, pero ya se arregló todo. ¿Y con Juan José qué idea se refirió también al jurado? No, al jurado... Tranquilón. Juan José tuvo una discusión por algo... Algo un postre, parece. Un postre. Importante discusión la del postre. Anótenla la discusión del postre. Reparte folleto... Esta frase la inventó él. Solá. 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 Eso no se usa cuando... Esa es la gran invención. Solá. 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 De José Aravena. Después. Voten por Aravena, voten por Aravena para aumentar las votaciones. Eso dicen. Gracias, Rogelio. José Aravena ahora está humilde. Dijo que Rodrigo Díaz no lo pasa. Dijo, conductor, tenemos alarma de cómputos. Espere, ya me aclaro eso. Dijo, donó. Dijo, pero...